No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos. Yo todavía no, yo creo que sigo en shock porque no entiendo por qué, no entiendo por qué es con Radio Caracas, no entiendo por qué, no entiendo qué pudimos haber hecho nosotros. ¿Y tus compañeros de trabajo qué hicieron? ¿Qué hicimos mal? Por hecho, yo no entiendo qué hicimos mal para que nos tuvieran que sacar del aire, para que nos robaran, no era la fuente de trabajo. Ok, ahora vamos a donde era la cabina del estudio, donde yo sacaba el noticiero todas las noches, que lo hice durante seis años, corrido. Bueno, me acuerdo que faltando las doce, cuando iba a ser las doce de la noche, me llamaron mis amigos de aquí, para que cantáramos el himno nacional juntos. Y yo los escuchaba y yo los veía por la televisión. ¿Tú estabas mientras estabas en televisión, te lo pusieron? Ajá, ellos me llamaron para que yo cantara con ellos. Porque durante todo ese tiempo, nosotros luchamos mucho para que eso no pasara. Esto, aquí me sentaba yo. Cada día me sentaba aquí. Aquí era donde me tocaba sacar el noticiero. La misión estelar y luego la misión matutina. Este fue mi puesto durante seis años corrido, cuando fui jefa de misión. Fue muy fuerte ver toda la historia del canal reunida acá. Ver cómo la gente pensaba que estaba a un segundo de cambiarle radicalmente la vida a ellos y al país. Porque el tema de nosotros no somos nosotros. O sea, el tema de nosotros es que a Venezuela le truncaron su derecho a elegir qué ver. ¡Guau! Yo no sé. Yo sabía que iban a cerrar el canal. Y no sabía cómo iba a recibir esto. Y decidí estar con mi mamá, mi esposo y mis dos hijas para recibir ese momento. Me acuerdo que cuando se apagó la pantalla, obviamente yo estuve llorando todo el día porque estaba viendo morir lo que yo más amaba, que era mi trabajo. Y mi familia también, porque sabían lo que representa para mí Radio Caracas. Creo que fue un vacío sentir que el alma salió. Yo he tenido grandes pérdidas. Pero Radio Caracas representó una pérdida muy importante en mi vida, muy importante, de verdad. Dentro de todas las que yo he recibido. Y de hecho, es posible que la depreciación de haber perdido la última plataforma de seguridad de mi vida, que fue Radio Caracas, haya ocasionado este cáncer que lamentablemente sufrí. Y digo sufrí porque estoy segura de que yo esto lo voy a superar. Y yo salía afuera porque yo cuando vi todo el mundo reunido aquí, estaban todos mis compañeros, estabas tú, estaban todas las personas, yo dije yo voy a salir a la calle porque yo sé que cuando esta situación reviente, cuando veamos que la luz se apaga y se va la señal, esto va a estar muy triste. Entonces me fui afuera y resulta que la situación creo que fue peor porque afuera estaba el público, afuera estaba toda la gente que vino a apoyarnos. Y evidentemente, cuando estaba ese clima ahí de gente eufórica y recuerdo que vi la pantalla y cuando vi que se fue la imagen del canal y esto, tenía un compañero que no recuerdo, no sé quién era, de un canal de televisión, no sé si era de aquí o de fuera. Y la primera reacción vía, por supuesto, llorar y abrazar a esa persona. Si hay una foto que pudiera reflejar el dolor de un ser humano ante una pérdida, esa foto tuya. Sí. ¿Qué sentías en ese momento? Sentía muchas cosas Nelson, muchas cosas que seguramente tú las sentiste y que las sentimos mucha gente. Es un sentimiento muy, son sentimientos muy encontrados Nelson, es tristeza, es ver que aquí pasamos muchas cosas bonitas, compartimos muchas cosas, también compartimos, este lo vi, fue las angustias del último día. ¿Dónde estabas ese día? En la cabina de dirección. ¿Qué recuerdas? En los últimos cinco minutos, o sea, a las 11 y 55 de la noche del día 27. Cuando tú le pedías al director que por favor te diera tiempo, cuando máster nos pedía que por favor entregáramos con el himno nacional, eso. ¿Qué pasó cuando comenzó a rodar el himno nacional? ¿Qué hiciste? Nada, solo esperaba que pasara lo que de repente dijera no, no estamos cerrados, no, este, es como que detuvieran ese momento, pero lamentablemente no fue así, vi la pantalla negro, vi el nuevo logo, salí de la cabina de dirección, estaban todos ustedes aquí, yo me fui a mi oficina y bueno, lloré, lloré. Y ya, bueno, pues no puedo. ¿Tu oficina? Mi oficina. ¿No has entrado ahí más? No, 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 creo que pueda. Y compartí muchas cosas con Johnny. Johnny, éramos, Johnny y yo llegamos a ser los esposos López Martínez. ¿Puedes pararnos un poco? Parale, por favor. Parame. ¿Qué le vamos a ver? Es más que informar y divertir. Es una historia compartida, pues somos parte de tu vida. El tiempo pasa y seguimos aquí contigo. Porque hay un corazón que grita, porque hay una emoción bonita, llena de amor y ganas de seguir contigo. Hay una Venezuela que no calla, no calla. Hay un país que se ve reflejado en la pantalla, porque hay un corazón que grita, porque hay una emoción bonita, llena de amor y ganas de seguir contigo. Te defiende tu derecho a ver, lo que quieres ver. Hoy más que nunca tú, tú tienes con él. Caño, caramba, que le deseo, se te ve. Tú cuentas conmigo, como siempre, estamos en tu corazón. Hoy el compromiso es más fuerte, en Radio Caracas Televisión. Tú cuentas conmigo, como siempre, estamos en tu corazón. Hoy el compromiso es más fuerte, en Radio Caracas Televisión. Venezuela, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Jamás, jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto. Nuestro himno nacional. O sea, el 27 a ti, a mí se me fue parte. Joder, eso. ¿Qué a ti? Es que te lo vayas, ¿verdad? Yo pienso que eso. O sea que la vida... Prácticamente, hoy yo me la quitaron, pues.